En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que bendice y santifica nuestra vida, esté con ustedes. Aleluya, aleluya, porque Dios es amor. Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús, ¿a qué es semejante el reino de Dios o a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol, y los pácaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en tres medidas de harina, hasta que fermentó y le dio grandeza a la masa. Palabra del Señor. El apóstol Pablo empieza nombrando una de las realidades que de alguna manera lastiman profundamente al ser humano. Al ser humano lo lastima la muerte, al ser humano lo lastima la enfermedad, la vejez. Pero Pablo se detiene en una realidad concreta, y son los sufrimientos presentes que estamos padeciendo. Pablo va a comparar los sufrimientos del tiempo presente con la dicha y con la gracia venidera. Esto es, aquello que nosotros hoy somos, de lo cual somos víctimas, el sufrimiento no lo buscamos. Bueno, hay quienes les encanta estar sufriendo, y se meten donde los lastiman, y van donde los torturan, y se juntan con quien es malvado y malintencionado. Hay sufrimientos que buscamos, pero hay un sufrimiento que nos llega. ¿Por qué? Porque sí. Hay un sufrimiento que nos llega. ¿Por qué? Porque hace parte de la vida. Hay un sufrimiento que nos llega. No lo queremos. En ocasiones hasta lo queremos sacar y le hacemos reproche. Y sin embargo, ese sufrimiento está latente y abierto a ser parte de nuestra historia. Sufrimos porque somos seres contingentes, porque esa es la realidad de la vida. Hay una expresión muy simple, pero pienso que ilumina de una manera muy especial. Dios no quiere que nosotros suframos, pero tampoco impide que entremos en esa escuela de sufrimiento, porque Dios más que nadie es consciente que hace parte del proceso, del desarrollo, de la evolución del tiempo y del espacio. Por eso no se puede ni aferrar uno al sufrimiento, pero tampoco se puede uno poner a negar que sufre. Porque aferrarse es acabar la vida y negarlo es vivir arrastrados con una mentalidad que no nos va a llevar a ninguna parte. Por eso Pablo empieza diciendo, considero que los sufrimientos de ahora no son nada comparados con la dicha que Dios tiene preparada para nosotros. Por eso el que no espera en Dios, por eso el que no tiene una visión de glorificación, de redención, es un pobre iluso que le toca soportar el sufrimiento por el sufrimiento, un destino cíclico. Es como lo que aprendimos de las escuelas epicureístas. La vida simplemente es una ruleta cíclica donde sufrimos y sufrimos y sufrimos y estamos involucrados solamente en un karma que tenemos que soportar y aguantar hasta que nos abrace la muerte y despelleje por completo toda la posibilidad de redención en la que el ser humano pudo haber vivido. Es hermoso como Pablo es capaz de decir, en efecto, la creación fue sometida a la frustración, porque la creación hace parte de lo móvil, de lo contingente, de lo caduco, pero esa misma creación está involucrada en una clave de ascensión, de redención en Cristo resucitado. Por eso es hermoso cuando en el credo decimos, descendió a los infiernos, el infierno no como lugar de llamaradas, el infierno como lugar y como estado de humanidad, como un estado de oscuridad, de olvido y de allí resucita para mostrarnos ese camino de plenitud y de redención. Él como la primicia, nosotros como los redimidos en Dios que es Padre de todos. Qué bien nosotros poder pensar en esto. Los sufrimientos no los tenemos que guardar. Hay gente que es experta en almacenar sufrimientos, pero el sufrimiento tampoco lo podemos negar. Hace parte de la vida. Problemas y sufrimientos, los que no tengas que gastarte, suéltalos. Problemas y sufrimientos que no dependen de ti, cuya solución no está en ti, suéltelos. Y los problemas o sufrimientos que necesariamente hacen parte de tu historia, pues en fuerza, en fe y en esperanza, busca en ese sufrimiento un aprendizaje, una grandeza y un grado tal que tú puedas llegar a decir, este sufrimiento no me derrumbó, este sufrimiento me maduró, me marcó, pero salí de él. Que el Señor Jesús acompañe nuestra vida y en medio del sufrimiento veamos la esperanza de que seremos liberados en un todo y por todo para mirar un cielo nuevo y una tierra nueva donde Dios lo es todo en nosotros, así sea. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Te alabamos, Señor, por tu cuerpo hecho pan. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Tú eres solo mi Dios, mi Señor, mi heredad. Tú eres solo mi Dios. Oremos, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.